Vamos a probar la potencia del Jais UFL 2100B en 11 metros, 27605, vamos a ver con una excitación en este caso, vamos a ver si se puede ver bien, hola, hola, estamos hablando de 50, picos de 60W en la escala de 200, 60W en la escala de 200, vamos a ver por lo tanto la potencia, cambiamos la escala y ahora conectamos el amplificador y vamos a ver la potencia que nos da en la escala de 2KW, hola, 1,2 por bando, 1,2, 550, 600W, esa es la potencia que tenemos aquí con el FL 2100, vamos a ver si podemos visualizarlo, hola, 1,2 por bando, hola, 1,2 por bando, con 60W de excitación con una 870 de Kingwood.